¡Viva por la victoria! ¿Por qué te gusta a Trump? La economía es la número uno, la Seguridad es la número dos. ¡Wow! ¡Vamos! El triunfo de Donald Trump finalmente fue mucho más amplio de lo que habían pronosticado las encuestas, que hablaban de un final muy parejo con Kamala Harris. Todavía faltan los números finales, pero Trump se impuso no solo en el voto popular, sino también en el colegio electoral, con una victoria que no solo le dio la Casa Blanca por otros cuatro años, sino también la mayoría republicana en el Senado, lo que le va a permitir gobernar con mayor poder de maniobra para hacer avanzar su agenda. ¡Wow! ¡Vamos! Trump ganó en todos los estados clave, los que estaban más disputados, y además lo hizo con márgenes de entre 3 y 5 puntos, mucho más de lo que anticipaban los sondeos, que volvieron a equivocarse. El triunfo de Trump se basó sobre todo en su mensaje sobre la economía. Él logró convencer a los votantes de que Estados Unidos es un desastre, que los precios están por las nubes, aunque los números reales no muestren eso, porque el país está creciendo a un buen ritmo, la inflación está apenas en un 2% anual, y el desempleo es de un 4%. Esa es la paradoja, y eso es lo que vimos en nuestros viajes al interior, a los estados clave. La economía está mejor, pero los estadounidenses no sienten que estén mejor que hace cuatro años en tiempos de Trump. ¡Oh, por Dios y por Dios! Dicen que los precios de los alimentos están más altos, y tienen razón. Pero bueno, hubo una pandemia de por medio, la inflación bajó en estos años, y los salarios también se recuperaron a un buen ritmo. Otra de las razones del triunfo de Trump se explica en su mensaje sobre la inmigración. Trump, de alguna manera, demonizó a los inmigrantes sin papeles. dijo que envenenan la sangre del país y los acusó falsamente de ser criminales, narcotraficantes y terroristas. Este discurso prendió muy fuerte entre los votantes que ven a los inmigrantes como una amenaza. No solo a los republicanos, sino también demócratas e independientes. Trump ganó mayoritariamente entre un electorado de hombres blancos de zonas rurales y suburbanas. Dime por qué le gustan a Trump. Muchas razones. Nuestra economía es número uno, la seguridad es número dos y el crimen es número tres. Pero su amplio triunfo también indica que tuvo un porcentaje mayor a lo esperado entre las mujeres, los latinos y los afroamericanos. Blacksmith Trump, vean, vean, vean. Estamos viendo en este momento a mucho mexicano que de pronto está empezando a apoyar a Donald Trump por la cuestión de la economía, de que de pronto dicen ellos creen que les va a ir mejor. Esta madrugada Trump festejó junto a sus seguidores en Florida y ya empieza a armar la transición para su asunción el 20 de enero. Esto es una victoria magnífica para los pueblos americanos que nos permitirá hacer la América de nuevo. Gracias.